Vamos a conversar en esta ocasión con Ángel Díaz, director reelecto de la Junta Distrital El Naranjal, La Ciénaga. Perdón, corrección y disculpa a mis amigos de La Ciénaga y de El Naranjal. Ángel, ¿algún proyecto cumbre, enumerado, alguna prioridad en esta continuidad de su gestión? Sí, buenos días. Buenos días, digo, la prensa. Dime, ¿yo? Desde que llegamos a la segunda ya gestión, ya habíamos hecho obras, pero en esta nos hemos propuesto en este año, hacer una obra que ya la hicimos en lo que fue de Pacoal hacia abajo, de una canaleta hasta donde la regidora argentina marca. Tenemos programado ya para iniciar lo que son acondicionamientos del terreno para lo que es el cementerio. ¿Tendrá cementerio distrital, entonces, La Ciénaga? Sí, señor. Compramos el terreno. ¿Hasta ahora no lo tienen? No, no. Ok. Logramos comprar el terreno, pero ahora también vamos a lograr acondicionarlo y a ver si no podemos ya tratar de terminar el cementerio, que no lo tenemos, que es una prioridad, ya tú sabes. De igual manera, hemos venido buscando la ayuda de las autoridades de muchos años para hacer un destacamento que no lo tenemos y ya nosotros hemos preparado el terreno y vamos a iniciar en los próximos días lo que es el destacamento de nuestro distrito municipal de la ciudad. Precisamente con relación al destacamento, un malentendido con relación a un mural que se encontraba allí, que de hecho algunos jóvenes de allá del sector se nos quejaron del distrito. Luego alguien me comunicó, que se comunicó con usted y que usted había pedido permiso a la familia del joven. Así mismo, yo hasta te estuve a ti llamando, no fue posible, porque nosotros no hacemos las cosas improvisadas, nosotros primero nos percatamos de lo que es y yo fui padrino de ese joven, querido de mis entrañas y cuando íbamos a hacer el mural, su papá me pidió el permiso y yo le decía que en una ocasión íbamos a tener que usarlo para un destacamento de ese terreno. Me dijo, no hay problema, pero inmediatamente nosotros íbamos a condicionar el terreno, lo buscamos a él y le dijo, no, no, compadre, haga lo que sea, despreocúpese, porque eso lo podemos mover a otra zona. Entonces parece ser que ese malentendido que a usted le informaron no fueron las familias, porque sé que su papá era un hombre serio y no iba a decirle una cosa por otra. Bueno, bueno, aclarado es inconveniente y qué bueno. Decirles que si con relación al alumbrado del trayecto de la Ciénaga al Naranjal y Ocoa, viceversa, ¿se ha contemplado algo para dar claridad a este tramo carretero? Bueno, fíjate, es algo que venimos nosotros viendo con una problemática, lo que es del rodero a la Ciénaga. Eso está prácticamente oscuro y hemos conversado en ocasiones con nuestro amigo y el director del Naranjal, porque tenemos que nosotros gestionar eso, a ver si nos identifican esa zona que es tan peligrosa. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Lía, reelecto, director del Distrito Municipal, La Ciénaga. Gracias.